Bueno, lo que están escuchando de fondo, esos mmmm son güeros y supongo que en este momento el GTA Online tal vez esté funcionando en PlayStation 3. No aseguro nada, ya que mucha gente le da hueva meterse al online, porque demora un poquito, pero lo repito, en este momento son las 2 de la tarde, aquí en Galaxy City, Estados Unidos, Utah, y ya esto está corriendo a mí, ojo, muy bien. Espero que para mis amigos de Latinoamérica corra bien. Sí, señor gato. Bueno, no puedo hacer nada por cortar las voces, pero es la mayor prueba, ¿no?, de que hay otra gente jugándolo. Calle ese negro. Los Santos. Al aumentar tus RP. ¿Has recibido un gran pimp, tío? Veo que eres un negocio, tío, tío. Eso es lo que estoy hablando. Ven aquí, Ali, es tu chico. Es bueno encontrar un hombre, tío. Qué feo esto, tío. Mi personaje es el de la camiseta blanca. Mira a ti, tío. Estás, como, más pequeño de lo que ves en tu foto, pero... Sí. Ah, tío, no importa. He oído que no eres un gran talker, ¿no?, pero dije que probablemente necesito que se sienten en, tengo ese jetlag, ¿sabes? Así que tengo un pequeño gift para ti. Se ríen porque se están rascando el ano, güey. No, mames, ¿cómo los caen a estos...? Vamos a ver. No, mames, tío. Me alegro de que estás aquí, güey. Sí. Hay todas formas de oportunidades en Los Santos. Sí. Hay, es decir, si tienes las nubes que pones los más. No hay un viaje, güey. Hay un chico que puedes poner aquí donde puedes realmente... Cuenta, güey. No me digas que los mutees, porque no sé cómo mutearlos. Quiero ver el intro, güey. Y también puedes poner en el Este es literalmente el mejor artista de la ciudad de San O podemos ir a la madre G O cualquier de la familia de la familia Estaba preguntando si pasa con el hombre G Asi que vamos a pasar a la cara de la madre G Y ver si podemos conseguir una rata Si podemos citarlos Vamos a citarlos Parece que los güeros están jugando ya, eh? Porque escuché que dijo Citarlos, ¿no? Oh, este es un carro muy rico Para hacer otra experiencia en GTA Online Eso está chévere Vinewood, que es obviamente la parodia de Hollywood Yo estoy por ahí, hay muchas negras, pordiaseras y prostitutas No, me da de prostituta Bueno, sé mucho para hablar Up and Tom Michael Burton, Red Parker, Shane Casey Bueno, este es el intro del GTA Online El día de ayer ni siquiera esto, se le salía a mucha gente Pero parece que hoy, ya 2 de octubre, está saliendo todo Bueno, a mí no me salía esto Muy bien, bueno, parece que ya está funcionando A ver, puedo ver el map Eh, sí, está aguardando, está Esperando a otros jugadores Toco de cerveza porque puede ser muy chiquita con copyright, ¿no? Ya saben cómo es esta maricona Bueno, no controlo el muñequito hasta ahora Jugadores, detalles, luxativa Domingo, banco, dinero Iniciando sesión Parece, a ver Al menos ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Si eres un buen perdedor, recibirás recompensas ¡Oh! ¡Hay mucha gente! Recién llegado, como ven, es la primera vez que lo estoy jugando Ahí está bien, es un trofeo O sea, no lo estoy hueveando No, no es de que ¡Ay! Es la primera, no Ahí está, la prueba Cuando digo que es la segunda ¡Es la segunda! Y si yo creo que es la primera ¡Es la primera! Ok, iniciando sesión Como ven, me están Parece que Que me están ¿Qué le pasa al personaje de Chor? Bueno, parece que me lo están metiendo Bueno, se lo está metiendo alguien No, parece ¡Ah! 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 ¡No! Pues Por favor Rockstar, ¿por qué no hicieron servidores dedicados Para la gente? Para que pueda divertirse Es domingo, media noche Y me da miedo el huevo que está con Chor bailando Adelante de mí Diciendo ¡Ah! 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 ¡No! ¡Por favor! Iniciando sesión Iniciando sesión Por favor, espere Mientras Trascargamos su huevada ¡Caramba! ¡Ya pues! ¡Ya quiero jugar! Me da miedo El de adelante, hueván Oh, apareció ¡Ah! ¡Uy! Obrecillos, hueván No, parece que no puedo entrar Señor gato, no puedo entrar, huevón Y me da miedo, le lo llores ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No puedo entrar, huevón Bueno Al menos es algo Esperemos que esto se repare pronto La verdad, amigos Que quieren jugar Grand Theft Auto Online Pueden intentarlo Hay varias personas Que me habían dicho Que en algunos les va A otros sí A otros no La gente de Rockstar Sigue trabajando en los servidores Para ser más exacto Pero No funciona aún Parece que algunos sí Y la mayor prueba Es de que escucharon Unas vocecitas Que decían Este Sí, estamos Este Batando En inglés Pero De por sí A mí No me corre Nada Así que yo me fío Fiduxa Y bueno Eso fue el intro De Grand Theft Auto Online ¿No? Que va a estar muy chévere Uy, se va Mira, se va el hombrecito Huevón ¿Acaso ya Ya podrá entrar? Ven, 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 ven Una lista de espera Muy larga Sería esto Vamos, vamos, vamos Vamos Creo que es por turnos Pues ya se fueron Ya Maldita sea, huevón Maldita sea Me cago Vamos No, nada señores No puedo entrar Mis muñequitos Están teniendo sexo Entre ellos No, ahora sí me voy Bueno, no funciona Pensé que iba a funcionar Por lo menos vieron el intro Que fue interesante Ah, bueno Me voy Y... ¡Ah! Me cago en la puta Ya, me voy Ahora sí, vámonos Bye Maldita sea